Un congreso de jóvenes investigadores en paleontología y una mudanza en ciernes. Estas son algunas de las cosas que han pasado en mi vida últimamente. Y hoy os voy a hablar de todo esto en este vídeo. Pues sí, últimamente están pasando muchas cosas. Habréis visto que estoy menos activo en el canal y a mí me gustaría estar mucho más activo en el canal. Ya sabéis que este año quería darle mucha caña y hacer los vlogs y continuar con todos estos vídeos. Y de hecho lo estoy haciendo. Pero es que estas últimas dos o tres semanas han sido una verdadera locura. Para empezar, estamos en una situación en casa de pre-mudanza. La mudanza es inminente. Nos vamos a ir a un piso nuevo. Y claro, esto que veis aquí en el vídeo es mi despacho en el que suelo estar trabajando y donde grabo la mayoría de mis vídeos. Y básicamente tenemos que desmontar esto por completo. Al margen de todo lo que ha conllevado antes la búsqueda de piso, la búsqueda de una agencia de mudanzas y demás. Así que estamos un poco volviéndonos locos en casa. De hecho ya empieza a haber cajas amontonadas en algunos rincones de la casa y en algunos pasillos que hacen que sea difícil transitar. Que de repente quieres ir a la cocina a prepararte un café o una infusión y tienes que ir esquivando cajas como si fueras... La serie animada de los cazafantasmas de cuando yo era pequeño de los 80, que no habréis visto la mayoría, empezaba con el fantasma del logo, empezando... Andando por la calle esquivando una serie de cubos de la basura y estas cosas. Pues yo me siento así cuando estoy yendo a la cocina. Y llama al timbre porque llega el cartero o vienen a entregar un paquete y también tienes que llegar hasta allí. Y es una aventura. Cada día en este piso en mudanza es una aventura. En cualquier caso, voy a tener que enfrentarme a desmontar todo esto, con todos los libros, todas las figuras... Entonces os voy a hacer un poco partícipes de este proceso. Vais a poder ver este proceso de la mudanza. Por lo menos en lo que concierne a esta zona, este despacho desde el que os estoy hablando constantemente. Y que es parte de la ventana que tenéis a mí y a mis contenidos. Así que os iré contando qué tal vamos con esto. Y por otro lado, pues hace poco, y tampoco como que volví el propio viernes pasado y hoy es lunes... Hace poco se celebró el XXII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología en Igea, La Rioja, España. Y allí acudí, por un lado porque el lunes realicé un taller, un workshop de introducción a la puesta en valor del patrimonio paleontológico... ...en nombre de la Sociedad Española de Paleontología para que estos jóvenes investigadores que acudían a este congreso... ...tenerían unas primeras pinceladas de cómo se pone en valor un yacimiento y qué utilidad, ya no sólo para la gente que esté muy interesada en el patrimonio... ...sino también para cualquier persona que trabaje en paleontología, qué clase de interés tiene para ellos y para ellas esta puesta en valor de los yacimientos. Entonces, antes de ir, evidentemente tuve que estar preparando este taller. Después he estado toda la semana en este congreso, asistiendo a las ponencias, participando en una grabación en directo del podcast de... ...Terturias en Pangea, con Germán Zanza, a quien conoceréis todos vosotros, seguramente. Participando en todas las actividades del congreso, ya fuera en las ponencias, las mesas redondas... ...una visita también cultural al pueblo que se hizo. Haciendo networking, que es gran parte del interés de estos encuentros, que es como te pones en contacto con gente... ...descubres que hay gente trabajando en ciertos temas, la gente empieza a hablar... ...es muy enriquecedor a nivel profesional y personal. De manera que fueron también cinco días muy intensos de estar fuera de casa, trabajando de otra manera en ese congreso... ...trabajando luego en mi tiempo libre con el portátil desde mi alojamiento y mis propias cosas. También el último día, que es cuando se hace la cena de gala, la clausura... ...se hace la entrega de premios y yo entregaba tanto los premios de la Sociedad Española de Paleontología... ...a mejor comunicación oral y mejor póster, como también el premio que otorgo desde este canal... ...que es el premio a las mejores habilidades comunicativas. El broche de oro de esta celebración de cierre del congreso es la subasta... ...en la cual se recaudan fondos para que el próximo EGIP, el próximo comité organizador del próximo encuentro... ...tenga ya de base algo de financiación para empezar a mover este nuevo congreso. Y también participé en la subasta activamente a través de lotes de libros y de merchandising. Con lo cual, pues, tuve que estar allí. Y al día siguiente se hizo la salida de campo, la tradicional excursión para ver yacimientos cercanos. Pudimos ver algunos yacimientos de Igea, como los Cayos, como la Era del Peladillo... ...o como el Tronco Fósil. Y después de esto, pues, tocó la vuelta a casa. La vuelta a casa, un fin de semana de descanso más que merecido porque volví agotadísimo de este encuentro... ...y hoy, pues, ya me encuentro aquí con todo patas arriba y voy a empezar a desmontar... ...voy a empezar a desmontar lo que es mi despacho. ¿Y esto va a ser doloroso? Esto es como lo de 300. No va a ser lento. No te va a gustar. No soy tu rey. Pues algo parecido. Esto va a ser doloroso. Va a ser agobiante. Va a haber movimiento de polvo y ácaros... ...porque es inevitable que se acumule algo de polvo encima de los libros o con las figuras. Así que, si hace falta, incluso voy a estar con mascarilla moviendo todo esto. En cualquier caso, espero que el nuevo despacho en la nueva casa quede mejor. Yo creo que sí, porque tenemos un poquito más de espacio. Así que voy a ponerme con todo esto, ¿vale? Ya me disculparéis porque mientras esté compartiendo los contenidos de la mudanza y de desmontar el despacho y demás... ...va a ser un tiempo en el que no vais a tener contenidos tan puramente paleontológicos... ...pero, como también dejaré cositas grabadas, espero que compense a la larga. Y como sí que hay gente a la que le interesan esta especie de vlogs y esta especie de reflexiones personales... ...y esta especie de acercamientos a las personas que somos, aparte de científicos... ...pues espero que también os haga empatizar con lo que estamos pasando en casa y que os guste. Os voy a dejar también unas imágenes de cómo voy a organizar todo esto... ...y nada, vamos allá. Y bueno, aquí tenéis un vistazo a todo lo que es la estantería trasera, la que soléis ver desde los vídeos... ...y bueno, tenéis una serie de logros enmarcados, tenemos un montón de libros... ...los que están en primer plano son los míos, hechos por mí, pero bueno, está lleno de libros por detrás... ...así que todo esto pues va a tener que ser encajado en... bueno, encajado, tendrán que caber en cajas. Más libros por aquí abajo, estos míticos de dinosaurios de los 80-90... ...hay un montón de cosas. Hay cajas ya de por sí que de por sí que están llenas de cosas, pero que de nuevo voy a tener que reorganizar... ...todo este contenido. Aquí están los guantes de boxeo que me regalaron la gente del Discord por mi cumpleaños. Luego también tenemos este lado que no soléis ver desde los vídeos... ...es donde está el propio ordenador que también tiene libros al lado y demás... ...tenemos más estanterías con más libros y con más cosas, más contenidos varios... ...esto va a ser una locura... ...mira, ahí tengo el Moon Knight que está presidiendo... ...esto va a ser una locura... ...pero bueno, voy a ver si voy metiendo cositas en cajas... ...os iré enseñando cómo va quedando este despacho conforme lo voy vaciando... ...y de la misma manera os enseñaré cómo va quedando el nuevo despacho conforme lo montemos en el piso nuevo la semana que viene... ...es que es una locura porque es que ya nos mudamos... ...madre mía, como si yo no fuera una persona ocupada ya de por sí... ...que no tiene tiempo para nada y que siempre está trabajando y demás... ...faltaba algo como una mudanza, ¿no? para añadir más caos... ...pero bueno, sobreviviremos a esto... ...y bueno, yo y mis pelos de loco estamos ya a tope con lo de la mudanza... ...de hecho aquí detrás la estantería esta está... ...no se aprecia mucho, pero está casi vacía... ...así se aprecia más, ¿vale? O sea, todo esto que hay ahora mismo en este estante no estaba en este estante... ...todo esto estaba lleno de libros... ...aquí debajo lo mismo... ...aquí, que ahora veis un montón de figuritas de Warhammer... ...y ahora hay mil lobicos espaciales, qué monos que son... ...aquí, por ejemplo, había un montón de jurásicos totales para sorteos y demás que los tenía acumulados... ...aquí tenía un montón de libros de Guadalmazán también, de una de las editoriales con las que trabajo... ...esto también estaba lleno de libros hasta el tope... ...entonces, esto estaba lleno... ...y aquí lo mismo... ...de la realización de... ...aproximadamente la vida de Mary Anning... ...y bueno, este es un thriller... ...de Neandertales vivos en la actualidad... ...que lo recomiendo también muchísimo... ...bueno, Contact, Carl Sagan, una de mis novelas de ciencia ficción favoritas... ...y una de mis películas favoritas también... ...tengo libros de colegas como de Javi... ...y aquí tengo algunos libros de Big Bang... ...en fin... ...tengo también aquí... ...algunos libros variopintos... ...y eso... ...y bueno, de fondo tengo al Pater... ...que estoy escuchándome aquí... ...al Pater hablando de sus cositas de la comunidad fitness... ...así que nada... ...voy a seguir... ...y ya os iré enseñando qué tal va todo... ...deseadme suerte... ...así que nada, ya podéis imaginaros la locura... ...la locura que estoy viviendo ahora mismo estos días... ...por si fuera poco también... ...se ha cerrado la asignatura de segundo trimestre... ...que tenía ahora... ...están en marcha las entregas ya parciales de trabajos fin de máster... ...es una época... ...terrible... ...de ocupación de tiempo... ...de muchas tareas que hacer... ...y justo ahora es cuando nos tenía que tocar la mudanza... ...con lo cual, en fin... ...pues hay que apechugar, ¿no? Apechugaremos, saldremos adelante... ...y como suelo decir... ...más se perdió en el Pérmico... ...así que no pasa nada... ...nada, muchas gracias por ver este vídeo... ...especialmente gracias, como siempre... ...a todas las personas que me apoyáis directamente... ...a través de Patreon... ...miembros del canal... ...donaciones puntuales... ...o simplemente compartiéndolo... ...y comentando este vídeo... ...mil gracias, tenéis el Valhalla ganado... ...y nada... ...voy a seguir... ...venga... ...hasta luego... ...verte en la grabación... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego... Gracias por ver el video.